Hoy día es el Día Internacional de Cáncer de Mama y es por eso que estamos haciendo un llamado a todas las mujeres de 50 a 69 años que hagan un paralé y se preocupen de ellas. Y se preocupan de ellas porque hoy día es muy importante recuperar ese tiempo perdido durante los meses de pandemia que no han acudido a los centros asistenciales a hacerse su mamografía. Todas las mujeres de 50 a 69 años tienen derecho a un examen de mama, a una mamografía gratuita en los centros de atención de salud. Hoy día tenemos en atención primaria 19 mamógrafos que las están esperando para que acuden a hacerse la mamografía, que es un examen preventivo, que es fundamental en las mujeres porque sabemos que el cáncer de mama es uno de los cánceres más graves que tenemos las mujeres y es la primera causa de muerte en ellas. Y es por eso también que hago un llamado a los hombres, a los hombres para que incentiven a las mujeres a hacerse este examen. Hoy día sabemos que las mujeres se han dedicado principalmente en este periodo a las tareas domésticas, a cuidar a sus hijos, también a cuidar a los adultos mayores. Y por eso le decimos que hagan un paralé. Paren hoy día y preocúpense de ustedes. Háganse la mamografía, acuden a los centros asistenciales, a la atención primaria, hacerse este examen, que en caso que aquellas mujeres tengan un cáncer puede detectarlo oportunamente. No queremos tardar más. Hemos perdido mucho tiempo en esta pandemia. Por eso en el Día Internacional del Cáncer de Mama, por favor, todas las mujeres de 50 a 69 años, hacerse una mamografía para de esa manera evitar la progresión de este cáncer que sabemos que es tan grave.